Ahora, dinos el número del tique, me parece, ¿no? 53 15 51 53 15 51, ¿no? El tique 53 Yo lo perdí ¿Tú lo tienes? ¡Wow! Ven para acá, ven para acá, denme un fuerte aplauso a ella Un fuerte aplauso Haga la entrega de su regalo, Janine Gracias, muchas felicidades Un aplauso a las dos, por favor Gracias, Janine Por tu presencia, por tu Por invitarnos a tu fiesta Gracias, gracias Así que vamos a continuar Tenemos premios, también vamos a hacer un juego con los niños Y más tarde también con los adultos Pero vamos a abrir la pista de baile con esta cumbia que dice así ¡Wow! Con la cumbia ¡Tres cuahuas! Con los viejos ¡Vuelvo! Ese botecito, ese botecito Ese botecito si no se mueve así Ese botecito, ese botecito Ese botecito un parazón a la vida Muevelo, que muevelo, que muevelo Muevele, ese botecito Muevelo, que muevelo